Mira como se siente en el aire De seguro ya quiere llegar Y no quiere que se le haga tarde Pues se le espera de tiempo atrás Cuando llegue hay que recibirle Todos juntos en gran unidad Comprendiendo que somos iguales Y que queremos vivir en paz Y queremos compartir la tierra Y queremos compartir el pan Y queremos vivir tranquilos Gozando todo en la libertad Y queremos vivir tranquilos Gozando todo en la libertad Cuando llegue ya la zamapola Crecerá junto con el rosal Y será posible dar un beso Como una muestra de amistad Volarán las abres sobre el campo Que volveremos a cultivar Comprendiendo desde antes que llegue Que si podemos vivir en paz Y queremos compartir la tierra Y queremos compartir el pan Y queremos vivir tranquilos Gozando todo en la libertad Y queremos vivir tranquilos Gozando todo en la libertad La libertad La libertad La libertad La libertad La libertad Y queremos compartir la tierra Y queremos compartir el pan Y queremos vivir tranquilos Y queremos vivir tranquilos Gozando todo en la libertad Y queremos vivir tranquilos Gozando todo en la libertad La libertad La libertad La libertad La libertad La libertad Cuando llegue esta patria mía Sentiremos a la tierra Sentiremos la tierra temblar De pajar No hasta aguadillas Desde Poncia hasta San Juan Y estaremos todos preparados Y estaremos preparados Y dispuestos a no fracasar Comprendiendo que somos iguales Y que queremos vivir en paz Y sabemos compartir la tierra Y sabremos conseguir el pan Y sabremos vivir tranquilos Gozando todo en la libertad Y sabremos vivir tranquilos Gozando todo en la libertad La libertad La libertad La libertad La libertad La libertad Mira como se siente en el aire, de seguro ya quiere llegar Y no quiere que se le haga tarde, pues se le espera de tiempo atrás Cuando llegue hay que recibirle, todos juntos en gran unidad Comprendiendo que somos iguales y que queremos vivir en paz Y queremos compartir la tierra, y queremos compartir el paz Y queremos vivir tranquilos, gozando todos la libertad Y queremos vivir tranquilos, gozando todos la libertad Y queremos vivir tranquilos, gozando todos la libertad La libertad, la libertad, la libertad, la libertad La libertad, la libertad, la libertad, la libertad Y queremos vivir tranquilos, gozando todos la libertad Y queremos vivir tranquilos, gozando todos la libertad Gracias.